¿Qué es lo que se ha convertido en la universidad? A veces de las mismas universidades, sobre todo las públicas, en unas academias nada más, en repetir conocimiento y cuando el centro pre debe ser realmente el enlace de lo que necesite el chico que egresa del colegio, de la básica regular hacia la universidad. Si yo no le doy esa dosis o esos conocimientos de enlace, definitivamente vamos a tener igual un joven, un estudiante fracasado. Entonces, acá mucho tiene que ver, efectivamente, que tenemos que hablar de la calidad, de la acreditación desde los niveles regulares. Si eso no se da, estamos desfasados, o sea, no tiene la secuencia para luego decir, no, tengo un profesional de calidad. Se van a quedar a lo mejor ni en el primer ciclo. Y entonces creemos que es clave que hayan unos estándares de calidad para los colegios o para los estudios de educación básica regular. Yo totalmente de acuerdo, tiene que ser integral el tema de la acreditación.